El proyecto se llama Integrar Jóvenes Mediante el Deporte. Consiste en que cambiemos la actual juventud, cambiemos por una nueva juventud en la cual no se vea introducida el alcoholismo, la drogadicción. Lo cual está basado en construir otro concepto de la actual juventud y de lograr cambios sociales. Y que el deporte sea un entretenimiento más y que dejemos de parte la tecnología. Están participando el colegio Remigio Tamariz Crespo del Cantón San Fernando, el colegio Galo Plaza del Cantón San Fernando, el colegio Rafael Chico Peñerera de Girón, el colegio Alejandro Andrade de Girón y nuestro colegio, la Unidad Educativa Ciudad de Girón. Aunque nos fallaron dos colegios, pero todo lo han llevado a cabo de la mejor manera. Y ahora estamos aquí a jugar y a ganar o perder. El Ministerio de Educación, el objetivo es crear y formar estudiantes en toda su integración. Pero no solo estudiantes brillantes, con mente brillante, sino también en cuerpo y en espíritu. Esperamos que estas jornadas deportivas se nos lleven con amor, creatividad, mucho respeto. Es por ello que quiero saludar y felicitar esta iniciativa que nace del Consejo Estudiantil de este plantel, demostrando que en ustedes jóvenes y señoritas está latente la mentalidad de cambio por hacer de esta sociedad cuestionada una sociedad de fe y de esperanza. La iniciativa de multiplicar y trascender la participación estudiantil por estos nobles objetivos. ¿Juran respetar y hacer respetar las normas y reglas establecidas dentro del Campeonato Intercolegial de Indor y a su vez defender con honor y lealtad los colores de vuestros equipos? Ustedes deben brindar también en estas canchas. Los ciertos deportistas con el mejor drible, con el mejor gol, el arquero con sus mejores atajadas. El defensa con su mejor actitud de defender a su equipo. Pero debe brillar el fuego limpio, el fuego que nos une, que nos armoniza al equipo y que se ayuda a todos. Para eso están aquí. Debe brillar también la verdad entre nosotros. Debemos cultivar la verdad. Cuidado con hacer las mentiras grandes verdades. Bueno, con nosotros como estudiantes para llevarnos bien las amistades de nosotros, encontrar buenas amistades aquí, hacer buenas amistades. Y llévanos entre todos. Como dicen las jornadas deportivas, es para ganar o perder. No me voy a buscar, porque ya no siento mal, no te creas tan importante. Ya soy feliz, ya tengo tiempo para huiarte. Cuanto tiempo busqué, pero a ti me encontré tan perfecta, como te imaginé. Gracias por ver el video.